Una mascota lo cambia todo Ringo y mi Ringo lo saben Por eso promueven la tendencia responsable de perros y gatos Ahora con su nuevo lanzamiento Ringo Premium Cachorros Y mi Ringo Gaticos con 360 Defense Se unieron a la escuela de youtubers y a Trípode Para lanzar el primer canal digital Sobre cachorros y gatos bebés De cachorro a cachorro Una mascota lo cambia todo En este canal hablarán de temas de interés Para todos los que tenemos perros, cachorros Y gatos bebés Y estamos buscando a sus protagonistas Si tienes entre 7 y 11 años Participa en el concurso Tag de la Mascota Y graba un video de 1 o 2 minutos En que nos presentes a tu mascota Real o de peluche Y nos digas como la cuidas en sus primeros meses de vida Súbelo a www.tripode.co Hasta el 26 de octubre De los 50 más votados Un comité escogerá a los 3 niños ganadores Que serán las estrellas del canal Adopta a un cachorro para toda la vida De Ringo y mi Ringo Además recibirán un kit youtuber Para grabar como todos unos profesionales Somos Trípode Y con Ringo y mi Ringo Brindaremos contenido relevante Para la tenencia responsable De perros y gatos Ringo y mi Ringo Por más perros y gatos Mejor alimentados y cuidados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!